Alex, este, él es mi portero y algunos me lo catalogan que un poco por su peso es el portero, pero no es así. Alex está en la portería porque es mi mejor portero que tengo y demuestra que él tiene la capacidad para porterear y estar en la portería. El torneo pasado tuvimos el honor, se puede decir, de quedar con el portero con menos goles de la liga, demostrando él que está en la portería no nomás por su físico, está en la portería porque él puede. Alex llegó por una publicación de Facebook, con las redes sociales. Alex, este, estábamos buscando un portero y llegó Alex con nosotros, nos pidió la oportunidad de entrar en el equipo. Al igual que todos, no le dijimos que no, se le dio la oportunidad y pues nos demostró por qué es un portero. Como muchos dicen, que el portero todo el tiempo ha sido el gordito. Él cuando empezó, empezó de defensa, a sus cuatro añitos lo metió de defensa. Me llegó la noticia, un día que no fui yo a verlo, que le gustó ser portero. Yo le dije, bueno, batallé con él, le peleé, hasta que tuve la facilidad de decir, bueno, pues él es el que juega. Le compré sus guantes y miré que cada día le gustaba más y más y más. Y pues esa es su posición. A un niño hay que dejarlo lo que él quiera. ¿Por qué te gusta ser portero? Porque no te cansas. Como todo tiempo le digo, cuando viene a un partido como este o como cualquiera, él viene a divertirse. ¿Por qué te gusta jugar fútbol? Porque ganas muchos trofeos. Te puedes divertir. Conoces muchos niños. Para empezar, pues, usted sabe que este puesto de la portería es el más difícil. Y lo primero que hay que trabajar con ellos es el miedo, quitarles el miedo. Después de quitarles el miedo ya comienzan los reflejos y desde el entrenamiento le echan muchas ganas. Va a servir para más niños que miren tal vez a su papá o alguien, miren ese video y va a decir, mira a mi hijo, a este niño le pasó esto. Se volvió a levantar. Todos aquí somos una familia, desde el house, los niños, madres, todos. Entonces si a un niño le pasa eso, lo hacemos que se levante. La verdad de pronto cuando empezamos a mirar tantos likes y compartidas nos quedamos sorprendidos como, oh, esta cosa va bien. Ahorita estamos sin palabras, este, como le digo, este, nuestro equipo, pues, está formado de papás de bajos recursos. Y, pues, la verdad nos entusiasmaba o nos entusiasma aún la manera de que todas las personas que lo han mirado, a lo mejor puede salir de una persona que pueda apoyar al equipo, a esta gran causa. Este, todos estamos voluntariamente apoyando a los niños y la mayoría de mis papás, o le puedo decir que un 90% de mis papás trabajan en la agricultura aquí en Oxnard lo que es la fresa. Este, se convenzó el equipo en base de que a nuestros niños no los quisieron en otros equipos. Entonces nosotros decidimos formar nuestro propio equipo y darles oportunidad a los niños que nunca han jugado. Este, de ahí surgió, surgió Oxnard Real y, pues, empezaron a llegar niños, empezaron a llegar. Y, pues, se fue uniendo más papás al club. Este, se fue haciendo una cosa muy grande. Ahorita tenemos, este, niños desde la división U5 hasta U12, este, con sus respectivos coaches. Y, pues, aquí vamos poco a poco, este, dándonos a conocer un poquito. Es mi familia, no es mi equipo, es mi familia. Este, todos son mis niños. En el momento que están en la cancha o fuera de ella, este, yo los trato a todos igual como si fueran mis hijos. Y, pues, nada, estoy súper orgulloso de ellos. Y, pues, puro para adelante vamos a seguir viendo torneos y ojalá que algún día un visor pueda mirar a alguno de mis niños. Ese es mi sueño.